Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Irak, soy el de Destitución de Enrique Peña Nieto y Depuración en México. Espero que todos estemos bien y si no, hay que tener pensamientos y acciones positivas para lograr ese objetivo. Ánimo con eso. Bueno, la tranza está en que esta página de Destitución de Enrique Peña Nieto y Depuración en México tiene un año y cacho de haberse dado de alta, ¿no? Y era, pues, reunir firmas para destituir a Enrique Peña Nieto. Este, ¿qué es lo que ha sucedido? A la actualidad somos 28 mil individuos ahí, ¿sí? Mexicanas y mexicanos. ¿Cuántos votaron por Enrique Peña Nieto? 75 millones. Alrededor de 75 millones, supuestamente. Supongamos que son, yo creo que sí han de haber votado una gran cantidad de personas. Los demás a lo mejor votaron personas que no existen. También a lo mejor votaron personas que les compran su voto, ¿sí? Que esa madre, toda esa madre es ilegal, pero el INE lo sigue permitiendo, ¿sí? Y la población lo seguimos permitiendo. Bueno, entonces esa madre, ¿no? Este, bueno, hasta ahí. De ahí, este, nosotros no nos hemos dado cuenta que nosotros somos los que tenemos entonces que ir a salvar a esas personas que votaron por Enrique Peña Nieto y por otros partidos políticos para enseñarles a votar para enseñarles qué es lo mejor para enseñarles que de todas maneras ellos te imponen aunque tú votes por otro, de todas maneras ellos te imponen o te roban tu voto, ¿sí? O sea, prácticamente nosotros tenemos que depurar al país depurar de políticos. Los políticos ahí está ¿cómo se llama este cabrón? El Duarte el de Chihuahua el mismo PRI ya le, o sea, después de la gobernatura le está dando ya un puesto para para estar en algo de anticorrupción o sea, no mames ¿me entiendes? O sea, ellos siguen su vida tranquilamente y nosotros ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seguir con nuestra vida de solamente criticar de solamente decir ¡oye, mire ese cabrón! esa madre, ¿no? ¿a dónde nos lleva ese pedo, me entiendes? Solamente a tener a tener una vida de sin acciones y solamente de criticar y de andar sintiéndonos con una mala vibra ¿sí? Y pues aquí la cosa es ok, ¿cuál es el problema? ¿cómo lo vamos a solucionar? y empezamos con acción ¿no? Ese es el punto Bueno, eso es lo que yo ofrezco y es lo que yo digo para mejorar porque o sea, imagínense solamente este pelo ¿sí? O sea México es un país muy rico muy rico en recursos naturales y en todo ¿sí? muy pobre en administración y organización política ¿ok? Un país como Canadá no es tan rico como México o sea ve las comparaciones así pero es muy rico en organización y administración ¿sí? estrategias ideas principios valores respeto cumplir las leyes ¿sí? entonces imagínate que de ese o sea y aparte es o sea mezclan lo que es socialismo con capitalismo ¿sí? lo que ahorita está queriéndose aún hacer el PRI en México de quedar este ¿cómo se dice? seguro de trabajo y aparte este pensiones este universales bueno pero lo está queriendo hacer con los salarios mediocres y bajos raquíticos jodidos ¿me entiendes? y acá en Canadá pues si funciona ¿no? porque lo está haciendo con salarios mínimos pero de nivel o sea dignos decentes que te alcanza para una vida abundante no de lujos pero si abundante si tú quieres lujos tienes tú que trabajar en otras cosas o hacer tiempo extra tiempo extra con ese salario mínimo ¿no? o sea alto estamos hablando de unos 10.50 a la hora ¿sí? entonces échale cuentas y ¿cuánto te sale? 40 horas a la semana y si tú quieres más trabajas más bueno entonces el caso es el punto es ese de ese pelo está no es tan rico Canadá pero tiene organización dirección estrategia ¿sí? administración principios y esa madre cambia ¿sí? para hacer a un país primer mundista reflexionemos en eso pensemos y pues ánimo mi nombre es Irak soy el de la institución de Enrique Peña Nieto y de Deporación de México saludos ¿sí? ¿sí?